Nos encontramos aquí con Josefina en el mercado de Guadalupe del Moral. Ya llevo aquí 32 años. ¿Ya tienes fama aquí en el mercado? Bendito Dios, sí. Me pasé 20 años trabajando día tras día para sacar adelante a los hijos. Que haya más trabajo. México tiene que progresar. Hay que trabajar para sacar a los hijos adelante. ¿Cuántas mujeres no lo hacen? La verdad sí se puede, trabajando se puede. Vota pan.